Buenos Aires, Lucas Matisse, ex campeón interino super ligero del CMB y ex campeón mundial welter de la AMB, anunció este jueves su retiro de los Rins, dos semanas después de su derrota por knockout ante el pegador filipino Manny Pacquiao. También puedes leer, ex piloto de Formula 1 se somete a un trasplante de pulmón, hoy decido colgar los guantes, se viene otra etapa en mi vida. ¿Qué es lo más lindo del boxeo? Escribió en redes sociales el pugilista de 35 años, oriundo de la sureña ciudad de Trelew, Patagonia, en la provincia de Chubut. Lucas Matisse y Manny Pacquiao. Foto F también puedes leer, LeBron James acusa a Trump de, usar el deporte para dividir, a Estados Unidos Pacquiao, uno de los grandes boxeadores de la era contemporánea, lo venció por la vía rápida en el séptimo asalto de una pelea mantenida en Kuala Lumpur, Malasia. Pacquiao es un gran boxeador, perdía ante una gran leyenda, declaró esa noche Matisse, orgulloso de haberme mantenido 10 años en el primer nivel mundial donde peleé con los mejores del boxeo. Fue lo más alto que aspiré y cumplí mi sueño de ser campeón mundial, dijo el boxeador apodado, La Máquina. Su récord fue de 43 combates, con 38 victorias, 36 de ellas antes del límite y 5 derrotas, 2 de ellas por knockout. Entre los momentos rutilantes de su carrera figura el triunfo ante el nigeriano Ole Seguna Jose, en 2012 en Las Vegas. Se consagró aquella noche campeón interino de la categoría superligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, al imponerse por knockouts técnico en el décimo round. Foto F en 2015 batió por puntos en 12 vueltas al excampeón mundial OMB Ruslan Probodnikov en Nueva York. El título welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, lo obtuvo al derrotar por knockout en el octavo asalto al tailandés Tewa Kiram, el 27 de enero de este año. El cinturón lo recuperó Pacquiao el 15 de julio al derribar al chubutense. Una de las noches en que mordió el polvo y decepcionó a sus fanáticos fue el 14 de septiembre de 2013 cuando cayó por puntos en fallo unánime ante el estadounidense de origen puertorriqueño Dani García, quien lo había derribado en el penúltimo asalto. En esta nota, boxeo deporte Lucas Matisse CMB. ¡Gracias!